Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias, chicos. Bueno, estos son unos que cruzaron el río para apoyarnos. Jóvenes argentinos, también con jóvenes uruguayos, muchas gracias. Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, querido amigo Pepe Mujica, señor Presidente de ANCAP, licenciado Raúl Sendik, señor Presidente de YPF, Argentina, Sociedad Anónima, ingeniero Miguel Galuchio, querida Intendenta de Montevideo, Monteviriana, Monteviriana Ana Olivera, en principio agradecer la deferencia y el honor de entregarle, no a Cristina Fernández de Kirchner, sino a la Presidenta de la República Argentina, las llaves de la ciudad. siempre surgen muchas veces la confusión entre las personas que tienen un cargo y el cargo mismo. Los honores y los títulos nunca son para las personas, sino para la representación popular que esos cargos tienen, y en este caso de una hermana república como es la hermana república de la Argentina del Uruguay. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, hoy estamos aquí, primero voy a agradecerle el piropo al Turco Abdala, al titular de la Central Única de Trabajadores, y a decirle que para ellos que él mencionó, como que si por ellos fuera, pondrían un motor fuera de borda al Uruguay y lo convertirían en una lancha, que la verdad que la muestra más cabal de esta integración, de esta necesidad de integración, es esto que estamos inaugurando hoy. 400 millones de dólares invertidos por una empresa argentina, ahora sí, Argentina, en este caso YPF. Yo recién le preguntaba a Pepe si había habido alguna inversión de algún otro país hermano o lejano de esta magnitud en la única refinería que hay en Uruguay como es ANCAP, y me decía que no. Así que Turco, creo que estamos cumplimentando a los argentinos con creces este proceso de integración tan fuerte, invirtiendo ni qué hablar.